3 por 1 la victoria de Zapriza ante Pérez Celedón, dos goles en la primera parte, el primero de ellos cayó apenas con un minuto de acción por intermedio de la figura hoy de Jonathan Moya, que hizo el 1 y el 2 a 0. Este gol cae, repetimos, apenas con un minuto de acción en el arranque del juego, Everardo. Mario, en un partido donde hay figuras importantes en el Zapriza, Jonathan Moya en los goles, pero también en producción de juego Marvin Angulo y David Vega, era el gol del Zapriza en minuto 1, pase de Marvin Angulo a quien lo resaltamos como jugador descoyante en el partido. Un gran primer tiempo del Zapriza que fue amplísimo manejador del juego, con muchas situaciones generadas, aquí está el segundo gol marcado por Jonathan Moya al 34. A minuto 34 ya Zapriza coronaba con goles su buen trabajo en la primera parte, en general Zapriza había sido superior a Pérez Celedón, lo refleja el marcador, reconocer el esfuerzo del equipo generaleño que siempre fue buscando algo, aquí una acción polémica también, José Michel con la galla logra establecer sus condiciones y al 79 se metía en la pelea. Se metía y empezó a trabajar procurando acercarse en el encuentro después de esa jugada de José Michel, aquí Córdoba localiza, el balón lo rechaza y se lo va Angulo y luego el desplazamiento que tiene Ariel Rodríguez. Mario Rodríguez, el goleador zapisista presente en el 88, lo intentó, lo buscó y al final le llega en este pase estupendo de Marvin Angulo, que provocó reacción airada, entre otros del portero Sequeira, que se fue con doble tarjeta amarilla en el cierre del partido. Así gana Zapriza 3 a 1.